Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Mírame, dime cómo es Si no te sientes así No pierdas mi tiempo, no lo tengo Y te dije antes, cuando me interese Me fijo en ese momento Pero yo no espero Si me quedo sola Estoy feliz